En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Enero 2, 2018 Del Santo Evangelio según San Juan Testimonio que dio Juan el Batista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, que alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos todavía en la fiesta de Navidad, y se nos da para meditar el inicio del Evangelio de San Juan. ¿Qué nos revela el Evangelio de San Juan? ¿Quién está en medio de nosotros? En este caso, hay un contraste fuertísimo entre los fariseos, que eran los sumos sacerdotes, y estos supuestamente apartados y doctores, apartados del mundo, entregados a Dios, doctores de la ley, que conocían la Escritura, pero no conocían a Dios, ni lo querían reconocer. Hombres llenos de soberbia, alejados de Dios, que tenían a Dios en los labios, pero se tenían a sí mismos en el corazón. Eso sucedía con ellos, como dice el Señor, estos me alaban con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y por otro lado, el contraste, el bautista, aquel que ha sido consagrado por Dios desde el seno de su madre para servirle. Él mismo se reconoce indigno de desatarle las correas al Señor. Me parece un contraste maravilloso, como el bautista se humilla, se abaja, yo no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta, sin embargo, dice, sí soy el precursor, soy la voz del que clama en el desierto. ¿Y qué está aclamando esta voz en derece en los caminos del Señor? ¿Qué contraste, queridos hermanos, entre aquellos que puedan sentirse dignos de estar en la presencia de Dios? ¿Quién es digno delante de Dios? Todos nosotros somos pecadores, y nos hace mucho bien reconocer que ninguno de nosotros, por más santo que sea, es digno siquiera de agacharse a ser el siervo de Dios. Tengamos, pues, cuidado, y con temor y temblor, reverenciemos en nuestro corazón y en nuestros actos siempre al Señor que nos da la vida. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!